Es obligación de toda autoridad garantizar que haya condiciones de seguridad para todo, incluyendo las elecciones, pero también para poder transitar libremente, para poder trabajar, atenderse, gozar de los servicios públicos. Creo que el que haya con Hicien Guerrero va a ser una expresión del trabajo de las autoridades para que haya condiciones de vida segura para la población. Me parece que todo sistema democrático tiene que tener sus mecanismos, sus vías. El sistema electoral que México ha construido ha costado mucho trabajo, tiene sus deficiencias, pero tiene enormes virtudes. Ha logrado hacer que el país sea plural políticamente, que haya diversidad política, que haya posibilidad también de acceso a la administración del poder. Y necesitamos, creo, tener una cultura política distinta.